Jesús, no filme, que hoy no me sé mucho de la letra Victoria, escúchame, por favor Y que todos tengan feliz Y ahora Luciano va a estar Y ahora ya estuvo acá Seguro Pero por eso, los diálogos de Luciano van Está bien energía No, no está Bueno, por eso los diálogos de Luciano no se dicen ahora Irma, bien, pues yo les diga, ¿eh? ¡Ya! ¡Oscar es un loco! Un artesano del terror Él juega Son juguetes Con un montón de cosas Pará, pará, pará Pará, porque lo veo que se está pintando en el... Perdón Tio, envío disculpas Tio, envío disculpas por lo de... No me solicitarás, me lo mereces ¡Claro! Permiso. Permiso. Pásenlo, por favor. Gabriela. ¿Puedo dejar un tráfito solo, por favor? Muchas gracias, eh. No me demorajan nada, yo te llamo. Gracias. Feo, pobrecita. ¡Qué cosa! Me estaba descansando, dice que yo le digo feo. No, no, no. ¿Te sigo? Síganme. Yo tenía que hacer la ropa dura, la cortada. ¿Y por qué te cortan? Dejame acordarme bien porque es que me cortan. Viene de ahí, verdad, la herida, ¿no? ¿De la herida? Sí. Ah, el cerebro estaba... Sí, porque cuando hicimos lo del combate ahí afuera, no... No, no, no. Ahí no me hicieron nada, la cara. Ahí estaba regia. Ah, la parte que le dicen princesa no sé qué. Ah, sí. Sí. A mí me salió la loca. Bueno, ¿eh? Me salió la loca, ¿eh? Sí. Hola, niña. ¿Dialog, bonita? Eh... Lo que viene ahora, sí. Sí, como... Sí, dice... Ah... Digo... Sí, así es. Bueno, eh... Después digo otra cosa. Ah, sí. Cuando él dice... No tenías el CD del ministro Bauer. No tenías el CD del ministro Bauer. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¿Andas bien, Irma? Sí. ¿Escuchaste la música de la...? ¿Te gustó? Gracias. Muchas gracias. Sí. Fue buena esa música. Me colmovió. Me colmovió bastante. Miguel lloró. Eso me lo llevé a mi ala, hermano. Fue muy... Muy emotivo. Pero... Porque me lo fui generando... Claro. ...en la mente. Dije... Wow. Y en la escena generó mucho eso. Buenas de... Ya estoy elegido. Escúchame, Victoria. Victoria. Que la está siendo llevada por Toñez. Después entramos atrás. Esa situación como que te... Ah, está viendo todo lo que sucede. Andrés y Jorge. ¿Ah? Escúchame, Jorge. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo le voy a seguir la gente. Es la copia de eso. Por la gente. ¿Qué te estaba hablando? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ahora me saco todo. Esto es un ensayo, ¿no? No, no. Me parece que no. Dijo que era el ensayo. No, mira de veras porque tengo que hacer las reacciones de... 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 Yo estoy a la investigación. Perfecto. Bien. Lo recidí. Sí. Discuta, y en un momento de preguntarle por el CD y sale el diálogo. Saca el diálogo más bien y cuando digan, bueno, nos vamos, vos te vas con ella. Así ya, en el montaje te fuiste también. Fuiste la primera a salir. ¿Puedo? ¡Ya, ya! ¿Cuántas presentaciones es? ¡Puedo! ¡Me voy a cortar! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Yo sé que eso es un pequeño que es! ¡Puedo! ¡Está muy nervioso! ¡Proposiciones hojas de papel! ¡Por favor, Victoria! Vamos a enseñar. ¡Serita! ¡Serita a ti! ¡Puedo! ¡No! ¡Puedo! ¡¡Por favor, Victoria! ¡Yo! ¡Puedo! ¡Ahora! Y liquidamos y ya está. No, no, ¿qué liquidamos? Ahora se viene todo. Te estoy jodiendo. La letra la llevamos más o menos. La letra estuvo más o menos. Yo me mandé una al inicio. Acá lo que hacemos ahora, porque ahora decimos la carrera para tener las reacciones de Lucía, porque se tiene que ir. Pero, conforme lo vayamos haciendo, si te tragas en alguna línea, la vamos, o sea, paramos, no se mueven de la posición. Repito. Repetimos, pero la repetimos con la intención. Y si te tragas, repetimos de nuevo. Tenemos la posibilidad de darle un poquito más. Si vos me ayudas con eso. Acuérdense que está el montaje. En la edición, se solucionan y se aplacan esas cosas. Porque yo tengo reacciones. Lo que importa siempre, cuando vos tenés fluidez en un montaje, es reacciones. Que lo demás, que haya unida y vuelta. Porque si nos enfocamos 10 minutos en un cuadre solo, es como que... Entonces esto tiene que ir y venir. Dale eso. Así que va a haber la posibilidad de manejarse con la edición y que todos tengan fluidez. Y ahora Luciano va a estar. Y ahora ya estuvo acá. Seguro. Pero por eso, los diálogos de Lucía no van... No, no está en la energía. Bueno, por eso los diálogos de Lucía no se dicen ahora. Los diálogos de Lucía, si vos tenés que interactuar, los diálogos vos lo vas a decir. En un CD, pam, y vos hacés contacto visual con... ¿Dónde está la hoja papel? Está Lucía. ¿Dónde está Lucía? Hacés el contacto visual y se da lo que es el diálogo. Después por edición, está Lucía. Ah, Lucía. ¿Qué te pareció la música? La música espectacular. Muchas gracias, Lucía. Sí, por favor. Qué jugador. Ok, tengo una idea, pero tiene que hacer algo que yo diga. ¿Estamos en orden? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y si tu idea falla? Improvisamos. ¿Improvisar con este tipo? Wilson, vos no dijiste que Oscar hace bombas. El espíritu. El espíritu. El espíritu. El espíritu. El espíritu. Ay, si sabés que hace bombas, Kri Kri. ¿Dónde estaba eso? El ácido néstrico, el ácido sulfónico. Ya pasamos toda la escena cinco veces. Pasamos la escena cinco veces y no estabas. Mirá que la bomba ya explotaba dentro de todo. No, que la robaron. Te tocaba vos. No, ahí se explota. Y se... No pasamos la escena, le tocaba a él. No, si se escuchaban. Te tocaba. Te tocaba. Te tocaba. Bueno, durante el rodaje también están los errores que todos cometemos. La parte graciosa. Yo creo que es un equipo muy cálido. Que hay mucho humor. Hay mucho ambiente muy bueno. Muy cálido. ¿No? Y eso ayuda, impulsa lo que es la producción. Y la verdad que yo me divierto mucho durante los rodajes. Haciendo el backstage. Y aparte que como he comentado ya. Yo aprendo mucho. Tanto de Miguel Torena como los actores. Sobre todo Jorge Subo. Rafael Tatalúñez. Que tiene una gran experiencia. Y han actuado en muchas películas uruguayas. Este... Y es bueno que... Escuchar de la fuente. ¿No? Que ellos te comenten. Mirá, esto lo hacemos así. Esto lo encaramos así. Y bueno. Este... Más que contento. No solamente porque... Para tener toda la música. Y un servidor en esa película. Estoy ansioso con el estreno. Este... Sino que todos los colegas. Este... Estamos muy ansiosos por el lanzamiento de lo que es... Alguien Me Vigila 2. Los esperamos. Viste. Hoy rompí. Hoy venía impecable en este rodaje. ¿Dónde pongo? Uy. Tengo agua chapa para no salir. A ver. Cuéntame ustedes. Bueno. Vamos. Jesús. No filme. Que hoy no me se escuchó el delito. No sé. Ya. Victoria escuchame por favor. Vamos. Pobre Miguel. En la locura. Si. Voy a hacer nada de acá porque si... Si, si, si. Están y variando. Eso no me cuesta nada. Todos lo sabemos. ¿Saben? Jesús. Va a este lado. Esto va a estar bueno. Porque me salís en el cuadro. Esto va a estar bueno. Vamos que podemos. Vamos yo les diga. Irma. Vamos. No te rías. No te rías. Irma. Vamos. Bien. Pues yo les diga eh. Ya. Oscar es un loco. Un artesano del terror. Él juega. Son juguetes. Con... Con un montón de cosas. Pará. 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 Usa juguetes para hacer sus bombas. Pará. 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 Vamos arriba, yo les diga, Irma, ¡ya! Como si fuera tan fácil, bueno arranca para el pavo mi hijo, el 19 hacemos los planos que quedaron acá, medio sobrevolando, el que está mirando atrás, está escuchando Ah, no, porque yo estaba pensando en el otro plano que vos sigas haciendo, ¿sabes qué fue? Ah, José Pablo, una cosita, ¿qué te pareció la música? Buenísima. Bueno, gracias. Ah, sí, sí. Es ese plan. Gracias. Quedá el teléfono. Quedá el teléfono. Quedá el teléfono. Lo digo está en altavoz, pero por bajar el teléfono de vos. Claro, el tubo al lado. Sí. Como se hacía antiguamente. Sí. Sí. Yo tenía altavoz. Acá es donde, o sea, acá en esta parte es donde la alarma vos la vas a colocar, ¿verdad? Porque dice lo de la alarma, por eso mismo salimos todos. Pero igual eso, ya está, quedó, caducó eso. Ah, ya, por la verdad. Yo ya entré a cuadro o entro. Entrás en cuadro. Está. Epa. Epa, sepa, sepa. Ella no te hizo nada. ¡Claro que no! ¡Yo me entrego! ¡Devolverla, por favor! ¡Óscar! Andrés, Cordóñez, Lucía. Pará, pará. Hacemos así. Vos agarrá, corta la llamada y vos cortas el teléfono. ¿Pero en qué parlamento? Pues yo te diga, ¡ya! Dale, ese es el pie. Y vos, Sol, hacés así, le das la vuelta, salís de hombro y decís la línea, Andrés, y vos, Cordóñez, ya salís del cuadre. Dale, quédate un poquito para adelante. Ahora decimos que estamos escuchando y digo, ella no te hizo nada, ¿no? Ahí va, exactamente. No, acá no. Pues yo lo tengo, en otro ángulo de cámara. ¡Ya! ¿Cómo querías que no para? Era una buena pregunta. No, 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 o sea, vos girás sobre tu eje y no salís como una loca. No, lo tenés que decir, salgan, que salgamos. ¿No, ya? ¿Prupta, lima? Ya. Andrés, Gordoñez, Lucía Vayan a buscar a la jueza Yo voy a ir a buscar a Inés Ven, corte, ahí, listo Vuelen, vuelen ¿Quién? ¿En serio? Sí, dale, dale Dale, dale, ya está, dale Dale, 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 dale